Muy bien, hoy vamos a hablar de cuando vemos un conjunto de tierra, cuando vemos un condominio, cuando vemos un proyecto que nos están vendiendo un terreno. Me dice Calderón, el metro cuadrado en Santiago, el metro cuadrado en Puerto Plata, en Punta Cana, metro cuadrado en Terrenas, el metro cuadrado me lo están vendiendo en 7 mil, 8 mil, en 15 mil, en 30 mil el metro. Y uno dice, cualquiera que oye esos números por metro cuadrado, lo que me están diciendo es que del condominio en Vistacana, que del condominio en Santo Domingo, que del grupo de terrenos que están en Santiago, en ese lote, en ese proyecto, si el metro son 7 mil, 8 mil, 10 mil o 15 mil, es como que si cada metro tuviera la misma calidad. Y no es así. Porque cuando cojo el side plan, cuando veo el master plan, veo que las formas de cada terreno son diferentes. Veo que las proporciones de ancho y profundidad son diferentes. Veo que la forma irregular e inclinada son diferentes a unas que son planas. Veo que algunos son de esquina, otros son de mirianera y otros son de una manzana completa. Veo que algunos tienen una orientación al sol diferente y al viento. Veo que algunos están muy cerca de la garita principal y otros están muy lejos. Veo, veo, veo suelos diferentes dentro del mismo tío. Entonces, ¿cómo yo sé cuál de esos es el mejor? Porque me dicen que son 8 mil por metro. Claro, en algunos terrenos están muy afinados al plan que yo tengo. Ese terreno le hace inercia a lo que yo quiero hacer y en otro del mismo condominio no. Entonces, por un lado, si yo sé elegir bien y no cometo los errores que pasaban antes, que normalmente uno veía el master plan muy bonito y cogía este. Y cuando cogía esa proporción, se daba cuenta que la proporción del lindero está haciendo que yo tenga menos uso de suelo. Cuando cogía aquel, se daba cuenta que el suelo se inunda en esa posición dentro del mismo condominio. Cuando cogía aquel, se daba cuenta que la forma era demasiado irregular y entonces tenía que hacer mucho movimiento de tierra y me salía más caro. Cuando cogía aquel, se daba cuenta que me rompía la privacidad porque el barrio me quedaba atrás. Cuando cogía aquel, la orientación del sol no era la correcta y el sol se me tragaba a la hora de la tarde, no podía beber un café. Cuando cogía aquel, no podía hacer una piscina porque el suelo en ese punto era muy duro y tenía que cavar más. Cuando cogía aquel, el ancho era más grande que lo largo y entonces también me dañaba. Y tenía muchas condiciones que funcionan muy bien quizás para una casa o funcionan muy bien para un apartamento, pero para el proyecto mío específico no. Entonces, yo necesito entender que el principal cáncer, que el presupuesto se salga más alto, ahora yo construí mi casa, es la mala elección del terreno. Pero sin embargo, el vendedor no sabe eso. El vendedor me dice, Calderón, yo tengo aquí mil terrenos diferentes, 200 lotes diferentes, y de los 200 lotes, el metro es a 8 mil pesos, el metro es a 150, a 200, el metro es a 300 dólares, a 500. Entonces, cualquiera que todos tienen las mismas características, que todos tienen lo mismo, no es así. Hay algunos que con un metro cuadrado de 200 dólares vamos muy bien, pero hay otros que con un metro cuadrado de 100 metros, haciéndolo, estamos muy mal, aunque parezca más barato. Entonces, en algunos depende de mi elección, voy a salir ganando, en cuanto voy a perder muchísimo. Entonces, lo que tenemos que tratar es, primero, vamos a una ingeniería inversa. Calderón, ¿cuál es el plan que yo tengo? Ah, yo quiero hacer una casa, que tenga tres habitaciones, una piscina. Calderón, yo soy fan, por ejemplo, de cocina afuera y quise ir a cocina afuera. Calderón, yo soy fan de tener mucha privacidad, no quiero mucha gente pegada al lado, quiero tener mi privacidad. Ah, Calderón, yo soy fan de que soy muy social y hago muchos encuentros en mi casa. Ah, Calderón, yo lo que quiero es paz, silencio. Ah, yo tengo miedo, quiero hacer algo en el subsuelo. Ah, yo soy mecánico, me gusta la mecánica. Ah, 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 Calderón, yo soy enferma con la cocina o con la habitación o con la vista. ¿Cómo yo aprovecho de esos 200 terrenos? Lo evalúo el condominio y ahí elijo uno, elijo ese, que sea, se ataje como anillo al dedo al plan que tiene para mi casa, al presupuesto que tengo. Y de esa manera, el beneficio va a mi favor y no el beneficio va a favor de los dueños de los que están venidos en el terreno. Porque muchas veces, por no evaluar, por desesperarme y coger primero, porque yo creo que puede ser, entonces le compro el terreno a los dueños que tienen más problemas, para mi caso. Le compro el que realmente es más malo, le compro el cual yo tengo que gastarle más y ya les he subido un problema, pero al vendedor, no a mí. Ahora tengo yo un problema nuevo porque ya compré. Entonces necesito saber algo. Hay algo muy, muy básico y vamos a entenderlo así. Yo quiero que me pongan mucha atención. Yo puedo tener 100 metros cuadrados, que pueden ser 10 por 10. Yo multiplico 10 de ancho por 10 de profundidad, son 100 metros, ¿sí o no? Ok. Pero también puedo tener los mismos 100 metros cuadrados, 5 por 20. Los dos tienen 100 metros cuadrados. Los dos estoy pagando lo mismo. Ahora, en un terreno se puede hacer de todo y en otro puede hacer nada, por la proporción. Hay terrenos que son planos, ok, y pareciera que son los mejores. Sin embargo, pues se pueden inundar. Depende de la posición geográfica, depende dentro del condominio donde se encuentra. Y hay terrenos que son inclinados y pareciera que son los mejores, pero no se inunda, pero quizás el movimiento de tierra que tengo que hacer por la curva de nivel que tienen es demasiado. ¿Me doy a entender? Así mismo yo voy conjugando. Hay terrenos que el subsuelo me favorece, ok, porque es un suelo bueno. Y hay otro terreno que es un terreno que obligatoriamente tengo que hacer que en vez de hacer zapata tradicional, ok, o bajar una profundidad de zapata de 75 metros, metro 10, tengo que hacer una platea que me sale el doble o el triple más caro. Depende del proyecto que vaya a ser. Hay terrenos que son irregulares, inclinados, que son muy buenos. Porque por la forma irregular puedo escalonar la casa y tener muchísima vista. Y hay terrenos planos que quizás me ayudan por cómo estoy orientando la casa al sol. ¿Qué me permite? Yo tengo que saber que hay un espacio del terreno que no lo puedo construir. Calderón, cuando yo tengo un terreno que tiene 10 de ancho, ok, si tengo un terreno pequeño que tiene 10 de ancho, el Estado me va a pedir a mí que me retire de la pared del vecino a yo poder comenzar a construir que me retire por lo menos un metro. Si yo a los 10 de ancho le quito un metro y le quito un metro, me quedan 8. O sea, que el porcentaje de espacio que no puedo construir en un terreno pequeño es mayor que si yo tuviera un mismo terreno que no tiene 10 de ancho, que tiene 20, que me están pidiendo la separación de un metro y un metro, me están pidiendo un mismo metro, pero el porcentaje de espacio no construible es menor. Por eso, a mayor cantidad de terreno, la proporción del lindero es menos. Me doy, entonces tengo que saber exactamente cuánto metro, cuánto yo necesito para el plan que quiero. Para no comprar de más y resolver un problema al vendedor del terreno, pero tampoco comprar de menos y que nos falte por la proporción, no el tamaño. La proporción es el ancho y la profundidad. Tengo que ver muchos factores en la evaluación. También, si mi intención con la casa es una intención de hacer una casa para yo vivir, es muy diferente los elementos que voy a tomar en consideración, a si mi intención en la casa es una intención para yo rentar. Me van siguiendo. Voy a poner un caso muy sencillo. Si yo quiero una casa para yo rentar, si yo quiero hacer una casa en Vistacana para yo rentar, la que yo estoy en Playa Nueva Romana, lo que estoy tratando de hacer es mover la casa lejos de la garita, de la puerta principal. Porque mientras más lejos de la puerta principal yo estoy, más independencia o privacidad le dejo al quien va a estar ahí por una o dos semanas. Ahora, si la casa fuera para yo vivir, yo me voy a acercar a la garita principal. Me voy a acercar a la calle, porque lo que necesito es tener un guardia de gratis. Alguien que está prácticamente fue a mi casa de gratis. Es lo mismo. Entonces, hay que ver si el terreno es inclinado, el terreno plano, para qué sigilo y cómo. Hay inclinaciones que son saludables. Hay otras inclinaciones que no son saludables. Hay proporciones de ancho y profundidad que son saludables. Hay otras que no. Entonces, voy viendo también el tema del subsuelo, de los vecinos, de la ley condominio, y conjugo todos estos dados, y conjugo también el presupuesto que tengo, y de esos 200 terrenos, entonces sé elegir uno. El vendedor no sabe eso. El vendedor lo va a vender por libra. No, Calderón, cada metro cuadrado, cuesta 200 dólares. En el caso de uno, en un hombre esté la pata. En el caso de nosotros, lo que normalmente pasa, antes, que al momento de elegir, decidimos con el corazón. Decidimos por lo que nosotros queremos que es. Y odiamos, o vamos caminando sigo, que a mí me ha pasado, o todo no ha pasado, y no nos damos cuenta. Y compramos un terreno y después tenemos problemas, porque el terreno se inunda. Ocupamos un terreno y después tenemos problemas, porque el subsuelo es demasiado difícil, el subsuelo. Hay que hacer quizás una platea, que es más caro. O elegimos terreno y después no tenemos privacidad. O los linderos, por la forma nos convieron el espacio. O la ley de condominios, nada más nos permitía dos pisos, yo pensaba que eran tres. O la garita nos queda muy lejos. O el viento está al revés. No voy a hablar de eso. Entonces, muy importante, antes de entrar en la elección, escrutar, evaluar. Lo vamos haciendo juntos. Yo en este podcast voy ahí hablando poco a poco de la experiencia de cada uno. Bueno, mañana, chequen, vamos a subir un video específico de una elección para que lo puedan ver. Y así puedan ir tomando ideas, para que ustedes mismos se den cuenta. Es algo muy fácil. Lo principal, no es que hay un terreno bueno, ni que hay un terreno malo. Ojo. Lo que pasa es que hay un terreno que funciona mejor para el plan que yo tengo, y hay otro que no. Entre los 100 terrenos, o entre los 50, la cantidad de terrenos que tenga el condominio. Y cuando yo voy a visitar un proyecto nuevo, y voy a elegir terreno, yo voy a elegir en función al plan que tiene cada uno de ustedes. Porque no soy yo que voy a llevar a hacer ustedes. Entonces, es eso. Si yo llevo estos autoplanos a los vehículos, hay vehículos que funcionan mejor para la carga. Yo compro un camión y gasto un millón de pesos. Hay otro vehículo que funciona mejor para la velocidad. Y yo compro un carro con pedo puertas. Es el mismo millón. Lo que pasa es que son vehículos que depende del caso, me funcionan uno mejor que otro. Me doy a entender. Entonces, así mismo debe ser el presupuesto. Porque lo ideal es que yo no pierda terreno, que yo sepa elegir el mejor terreno. Aprovechar las condiciones externas del terreno para que ese beneficio, o ese dinero que me ahorre, o eso, se lo pueda inyectar a mi casa. A la casa que ustedes piensan hacer. Y así el presupuesto no se ve herido, o lo tengo que hacer a casa más pequeña, por una mala elección mía. Normalmente pierdo 50 mil, 100 mil dólares fácil, si no lo veo bien. No es que lo pierda en la compra. No, que lo pierdo después haciendo, trabajándolo. ¿Ok? Entonces, tengo que aprovechar cada metro cuadrado, porque cada metro cuadrado cuesta dinero. Entonces, ese es el punto. Otra cosa importante, también, miren. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Muchas veces nosotros vemos los proyectos, y los vemos como monte y culebra. Uno no se puede fiar de eso. Uno no se puede guiar, porque como usted así, si nosotros le hacemos 200 años para atrás, y vemos la historia, Central Park era monte y culebra. Y hoy miren la ciudad, gran ciudad que es Nueva York. Me da cuenta de decir, si no vemos 30 años para atrás, Punta Cana, lo que era, era monte y culebra. Y yo les voy a hacer una anécdota que me pasó a mí, una historia real. Esto fue me pasó de verdad. Hace como 20 años, en el 2001, por ahí, creo yo que, si no más, si no más, 2002. Mi papá me invitó a comprar un terreno, mi papá también arquitecto, ustedes lo saben. Y yo no quise comprarlo. Es un terreno chiquito. Yo lo vi, el terreno, en fotos. Yo estaba comenzando como arquitecto. Estaba muy jovencito todavía. Y mi papá decía, compra. Yo no me quería meter en lío. No costaba mucho. Costaba 60 mil dólares, recuerdo como ahora. 60 mil dólares hace 22 años, 23 años. ¿Qué pasa? Mi papá me decía, compra. Yo no quería comprarlo porque yo lo veía como monte y culebra. No le veía calle, no le veía luz. Estaba en Punta Cana, pero en ese tiempo no existía Punta Cana como tal. Durando hace muchos años. No se sentía eso. Yo decidí no comprarlo. Y decidí, ¿qué dame con los 60 mil dólares? Que no lo tenía todo. Tenía una parte, pero yo estaba muy joven. Estaba recién terminando la universidad. Y tenía otra parte que yo sé que mi papá me lo podía dar. Yo no quise al final por el miedo a comprar o por el miedo a los... El miedo fue lo que me limitó. Pasa el tiempo. Pasan los años. Ya hace poco. Y hace dos años, en oficina, se sientan una familia conmigo. Y estamos evaluando un caso con ellos. Era un caso muy específico. Yo le decía, Ana, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Calderón, mire qué fue lo que pasó. Ellos son seis hermanos, ocho hermanos, perdón. Los viejos lamentablemente partieron. Y se querían dividir la tierra. Cuando yo voy a analizar el terreno, era en Punta Cana. Y resulta ser que la tierra era muy estrecha, pero daba al mar. Daba a la playa. ¿Qué pasa? Como era muy estrecha y eran ocho hermanos, a algunos hermanos le iba a tocar antes y a otros atrás. Y ese era el dilema. Cuando yo estoy chequeando bien el caso, y yo estoy viendo, comienzo a acordarme, comienzo a ver que esa era la zona donde mi papá me dijo que comprara. Que yo no quería porque la veía con Monti Culebra. Y comienzo a seguir preguntándole. Ellos me dicen, Ana, ¿qué fue lo que pasó? Mira, no, Calderón, ¿qué fue lo que pasó? Esos terrenos, al lado hicieron un hotel, al otro lado hicieron otro hotel, y el único pedacito que quedó en el medio chiquitico fue el de nosotros. Cuando yo chequeo bien, el terreno que quedaba atrás de ese era el que yo no quiso comprar. Para que ustedes vean, ese terreno, al sol de hoy, de 60 mil dólares, pasó a costar casi un millón de dólares. Yo perdí un millón de dólares por, sencillamente, la palabra que se llama miedo. No lo entendía. No me llevé del viejo. No me llevé de mi papá. Los viejos no se equivocan. Y eso a mí me ha dolido muchísimo. Porque eso subió sin yo hacer absolutamente nada. Y la vida, y Dios, me permitió ver mi error. ¿Dónde yo tropecé? ¿Cuál fue la piedra? Yo no hubiera dado un millón de porcillos, y quizás con ese dinero no me tuviera despeinado aquí con ustedes. O sea, hace rato lo hubiera multiplicado por 10, por lo menos. En los años. Estamos en 20 años. Sin embargo, ¿a qué quiero llamar colación con esto? Así mismo ustedes van a ver proyectos nuevos que se están haciendo en todo el país. Algunos están en montaña. Y tienen que saber que el dinero invertido en un terreno siempre va a ser la mejor opción. Porque no hay forma de que la tierra baje. ¿Saben por qué nunca la tierra va a bajar de precio? Porque la isla es del mismo tamaño. Y lo que pasa es que cada vez hay más millones de gente. Pero la isla es del mismo tamaño. Y cada vez la isla es más escasa. Y si yo analizo la costa, todo el borde de la isla, toda la periferia, lo que es playa, pues mejor, las líneas de playas están acabando. Y la escasez hace que el terreno suba. Por eso, mi dinero invertido ahí siempre va a ser bien. Ah, el trabajo de nosotros es saber dónde y cómo compramos. Dónde y cuál no conviene. Cuál se ajusta como que a mi presupuesto. De qué manera le doy la vuelta a la situación para yo poder agarrar en función al plan que tenemos. Pero eso es el plan que tienen ustedes. Entonces, yo siempre debía de convertir mi dinero a tierra. Eso es lo que voy a hablar ahora. O sea, es el primer paso. Yo sé que la gran mayoría de nosotros no tenemos tierra. Tenemos el plan. Y le voy a decir una cosa. Y esto es un mensaje en general. Ustedes, por ejemplo, que muchos de ustedes que me llaman que están en Estados Unidos. Me llaman que están en Europa. Calderón, me dice el otro día, yo hablando con Juan. Juan, Calderón, que compré una casa en Nueva York y la compré hace seis años. La compré en 300 mil dólares. Y ahora la casa cuesta, cuatro años después, 700. ¿Qué pasó ahí? Se duplicó. Entonces, yo tengo un presupuesto de 700 mil dólares. Que es la casa que él compró en Nueva York. Yo estoy seguro, por experiencia. Puedo validar ese hecho con quien sea. Que yo cojo esa casa que yo compré hace cuatro años en 300 mil dólares. Y hoy Bank of America, el Chase, el Falco, me la están valorando comercialmente en 700. Yo analizo el tamaño de la casa en 700. Si la pusieran en venta. Yo estoy seguro que con la mitad, con tres y medio, hacen una casa igual o mejor aquí en cualquier sitio del país. Seguro. Entonces, ese es el mensaje que quiero que analicen para que vean la proporción. Lo que pasa es que yo compro en Nueva York o compro en España. La compré. Aparte, nunca, siempre he pagado impuestos. Entonces, si me quiero retirar, si me quiero ver el plan, estoy seguro que cojo la casa, la meto en Bank of America, hago un refinanciamiento a un 2% y con la mitad, si la casa vale 700 con tres y medio, hago una casa igual a la que tienen o quizá más grande. Pero nueva. Entonces, ese es el punto. Pregúntense, ¿cuánto vale mi casa hoy? ¿Cuánto yo pague? ¿Será que yo puedo, con la pensión retirarme, alquilar esa casa allá y venir para Punta Cana, venir para Terrenas, venir para Casa de Campo, venir para Santo Domingo Santiago y yo viví con un príncipe? Ese es el tema. Así que nos vemos en el siguiente video. Yo sé que es esto, Calderón. Especialmente diciendo construcción. Me pueden dejar sus comentarios ahora aquí en nuestro canal de YouTube y también en nuestro WhatsApp. Bye, bye. Bye.